Bueno, la presentación de hoy, que estaba programada de hace ya tiempo, tiene como objetivo presentaros avances parciales de dos investigaciones en curso, que probablemente ya algunos de las cuales habéis escuchado, una es Stop Hate, es un proyecto financiado por, una prueba de concepto financiada por la Junta de Castilla y León, por el programa TQE, y también voy a aprovechar para avanzar un poco el desarrollo de otro proyecto que acaba de comenzar, que se llama Preventing Hate Speech Against Refugees, las siglas FARM, financiado por el programa REC de la Comisión Europea. Entonces, para englobar los avances de esas dos investigaciones, hemos titulado la presentación Métodos computacionales para el análisis del discurso de odio, que es un poco el punto que resume el core de los dos proyectos, y esta presentación la integramos también Félix Ortega, que forma parte del proyecto Stop Hate, Patricia Sánchez, Javier Amores, David Blanco y Maximiliano Frías. Aunque inicialmente solo vamos a presentar, inicialmente éramos Javi y yo, bueno, somos un equipo que estamos allí trabajando en todo esto. Bueno, lo primero, un poco para comenzar la presentación de la investigación, traigo a colación un anuncio que hizo Twitter para relacionar el tema del hate speech con el tópico, el tema del que estamos hablando todos los días, que es el coronavirus, y cuando pensamos en hate speech, por supuesto pensamos en migrantes, en LGTB, en pobres, en fin, en una cantidad de públicos vulnerables, pero también recientemente se ha incorporado a enfermos o a personas con determinadas patologías, hacia las cuales se está produciendo muchísimo discurso de odio en las redes sociales. Twitter hace poco incluyó esta categoría de disease, de enfermedad, para combatir precisamente los efectos del discurso del odio contra enfermos de coronavirus. Entonces, bueno, el contexto un poco se marca dentro de problemas sociales mucho más complejos, que tienen que ver con las percepciones que tenemos de la gente, con lo que decimos de la gente, y finalmente cómo actuamos con respecto a la gente. La primera parte de ese proceso son los prejuicios que tenemos hacia el otro, hacia las personas sobre todo que desconocemos, o incluso aquellos que forman parte de nuestro grupo social, pero que nos formamos una imagen mental resumida y demasiado poco compleja, una imagen simplista de los otros, y eso conlleva, por supuesto, o lleva a producir un discurso, unos mensajes, con respecto a esas personas que, desgraciadamente, muchas veces son mensajes que menosprecian o que generan malestar sobre públicos vulnerables. Eso, el discurso, no solo se queda allí, ojalá se quedara solo en el discurso, pero sabemos que el lenguaje es performativo, que el lenguaje es acción, pero también el discurso lleva al siguiente paso, que es cometer acciones, ¿no? Entonces, si vemos el proceso completo, todo lo que nosotros pensamos y luego decimos, finalmente se suele transformar en comportamientos todavía más reales, más físicos. Eso lo resumimos un poco cuando hablamos de discurso de odio, en que finalmente el discurso de odio desemboca en un delito que puede ser de muy diferentes, hay muchas categorías, ¿no? Desde la discriminación laboral, por ejemplo, hasta la agresión física o el asesinato. Entonces, hay un artículo, Javi, si lo puedes poner, es el siguiente punto, que es realmente un informe de investigación, también publicado, en el que nosotros hemos basado gran parte de las investigaciones, de los proyectos que hemos propuesto, de Muir y Spass, o no sé cómo se pronuncia, y estos autores alemanes, lo que han intentado hacer, lo que están intentando hacer en su investigación, es vincular ese discurso de odio con los crímenes de odio. Entonces, estos son datos que no son realmente concluyentes todavía, porque es una investigación, esta y otras en este mismo ámbito, son investigaciones, llamémoslas seminales, o que no tienen suficientes datos empíricos todavía para poder hacer, para poder probar esa relación, pero en algunos estudios se ha podido demostrar que el discurso de odio, o el aumento del discurso de odio precede también el aumento de delitos tipo agresiones o asesinatos de odio. En este caso, el estudio de estos autores alemanes está en el marco de los migrantes y refugiados. Por un lado, en Alemania, analizando un grupo de extrema derecha en Facebook, como a medida que aumentaba el tono y la cantidad de mensajes de discurso de odio, se veía reflejado también un aumento de delitos en los próximos días en Alemania, y en el segundo caso hicieron un estudio también de Twitter, pero solo con los mensajes, llamados mensajes de odio de Donald Trump, en el timeline de Donald Trump, contra migrantes en Estados Unidos, y se veía como, después de que aumentaban el número de tweets que Trump redactaba, también aumentaba el número de delitos. En España específicamente hay una, ya una clasificación que ha ido cambiando, de hecho esta clasificación ya, este año ya se va a cambiar para incluir alguna más, pero en principio tenemos que en España hay una categoría de públicos vulnerables del discurso de odio. Entonces, los puede mostrar, Javi, son ocho, verlos pasando, son en primer lugar racismo y xenofobia, en segundo lugar orientación a mi identidad sexual, luego creencias religiosas, y en cuarto lugar ideología. Esas cuatro primeras son las principales en sentido de cantidad, probablemente la cantidad de denuncias que llegan al Ministerio de Interior en términos de discurso de odio están en las primeras cuatro categorías. Luego hay otras, como discapacidad, razones de género, antisemitismo, aporofobia, que es contra la pobreza, y este año se ha incluido también una que anteriormente entraba en racismo, pero se va a incluir también una referida al odio contra los gitanos. Entonces, nosotros decidimos centrarnos en las cuatro primeras categorías para empezar a hacer pruebas sobre el análisis de discurso de odio. Lo que queremos centrarnos es en cómo, analizando el discurso de odio en línea, podemos identificar claramente las fuentes, por un lado, de manera automatizada, porque al ser un espacio digital tan grande y tan complejo, necesitamos herramientas automatizadas, y por otra parte también necesitamos herramientas para combatirlo. Ahí os pongo la noticia del primer, digamos, la primera herramienta que se desarrolla en España, que es una herramienta que parte de una serie de trabajos en la Universidad Autónoma de Madrid, específicamente un estudiante allí, llamado Juan Carlos Pereira, que desarrolló ya una serie de modelos para predecir discurso de odio. Entonces, esas herramientas fueron inicialmente tomadas por la policía, por el Departamento de Delitos Informáticos, para intentar hacer seguimiento. Se hizo mucho, fue muy mediático todo esto en el momento, luego al final vemos que no ha funcionado, no se ha aplicado realmente de manera sistemática, lo cual nos lleva a nosotros también a identificar las carencias o las debilidades de esta herramienta que fue construida y que la policía o el Ministerio del Interior estaba intentando utilizar. Entonces, parte de esas debilidades realmente se debían no tanto a la parte informática en sí misma, o a la parte algorítmica, sino más a la parte de entrenamiento de los modelos. Entonces, específicamente vimos que había problemas en la forma de construir el corpus de ejemplos, o de ejemplos que había sobre el discurso del odio, y la fiabilidad que había detrás de esos ejemplos. Esto quiere decir que en estos estudios que hizo Pereira, la forma de clasificar los mensajes había sido totalmente naif y casera. Es decir, no había habido, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como fiabilidad interjuez, o intercodificador, sino que se habían hecho un poco a criterio de un solo investigador, y eso ya tenía un sesgo y una debilidad que había que corregir. Pero además, el problema principal es que muchos de estos modelos que se habían construido anteriormente, no solo el de Pereira, sino algunos otros, metía todo el discurso del odio junto, donde metíamos discurso contra el público LGTB, pero también contra migrantes y también contra políticos, etc. Entonces, claro, había diferentes públicos y el lenguaje era diferente para ellos, con lo cual uno de los, el segundo problema que encontramos fue ese en ese estudio. Entonces nosotros intentamos mirar esos dos problemas para solucionarlos, en una nueva etapa que ha sido nuestra investigación. Entonces, si quieres, en la siguiente diapositiva, simplemente quiero comentar de manera muy rápida tres estudios previos que hemos hecho sobre rechazo, discurso de odio, específicamente los hemos hecho en el campo de la xenofobia y el racismo en lengua española, y no voy a entrar sobre detalle de estas investigaciones, porque son investigaciones ya, digamos, terminadas, todas están en proceso de publicación, alguna ya aceptada y otras en proceso de revisión, donde en esos tres estudios hemos ido clasificando tweets de forma manual, lo que nos ha permitido tener experiencia sobre qué es un mensaje de odio y qué no, desde el punto de vista de la clasificación humana. Entonces, el primero de esos estudios, que se va a publicar en la revista Reyes, revista española de investigaciones sociológicas, en el mes de octubre, fue un primer análisis manual de 1.469 tweets sobre inmigrantes en general en un periodo de un mes. Todos, por supuesto, fueron descargados con unas palabras clave determinadas, y lo importante que quiero destacar aquí es que ya en ese momento encontrábamos una serie de mensajes de rechazo que incluían expresiones hostiles y que habíamos tenido un porcentaje de acuerdo, digamos, en este caso fue un alfa, tenemos un alfa de Krippender, fue una fiabilidad buena, con lo cual nuestros codificadores, y cuando digo nuestros codificadores me refiero a la gente que ha participado en estos estudios, aquí está David, Belén, que hizo el TFM con nosotros, pero también está Max, David, Patricia, etc., que hemos codificado manualmente este tipo de mensajes. Luego tuvimos otro análisis manual relacionado con la llegada del bote Acuarios a España, también de discurso de odio, donde miramos específicamente discurso de odio hacia los refugiados que llegaban en el bote, de los cuales se comentaba con el hashtag Acuarios. También encontrábamos mensajes de discurso de odio contra políticos y teníamos una fiabilidad de 0.77. Y finalmente, otro un poquito más grande, que fue producto de un TFM, fue una selección mucho más general, donde no estábamos filtrando ni por una palabra clave relacionada con la migración, sino que estábamos filtrando por una palabra clave relacionada con un partido político. Este estudio todavía no está publicado, este último, pero es probablemente el que hemos clasificado de manera manual más cantidad de tweets. Se clasificaron con Gonzalo de la Vega, 240.000 tweets en un periodo de casi seis meses, referidos a Vox en el contexto de migración. Es decir, todas estas eran tweets o de Vox, o de partidario de Vox, o de alguien que tuviera alguna relación con el partido. Y encontramos también una serie de mensajes de discurso de odio en estos mensajes con 0.78 de fiabilidad. En la siguiente diapositiva, creo que aquí se centra un poco gran parte de las primeras preguntas que todos probablemente os estéis haciendo, que es, bueno, ¿qué consideramos discurso de odio? Porque hay muchísimas definiciones, tenemos por supuesto la definición legal, tenemos la definición de la Comisión Europea, tenemos definiciones nacionales, tenemos definiciones filosóficas, etc. Hay muchísimas definiciones y nosotros lo que intentamos fue no ser restrictivos, porque si bien hay una definición legal, digamos una definición de lo que constituye el discurso de odio ilegal, es decir, aquel discurso de odio que por emitirlo te vas preso directamente, o te pueden abrir un juicio penal, también hay otra forma de discurso de odio que por X motivo, o por diferentes motivos, no están actualmente penalizadas, ¿no? Entonces, por eso ponemos esa pirámide donde vemos que hay desde la incitación directa a la violencia, donde normalmente se aplican medidas restrictivas del punto de vista penal, una intermedia sobre incitación a la discriminación y al odio, donde a veces sí, a veces no se aplican medidas penales, y otras son las ofensas a sensibilidad colectiva, que normalmente no corresponden en sí mismo a un delito de discurso de odio, pero que nosotros consideramos también discurso de odio. Y en esta última parte encontramos expresiones de rechazo, de humillación pública, incluso determinados marcos con respecto a los públicos vulnerables, que de manera directa o sobre todo indirecta, afectan a esos públicos y deterioran su imagen como público vulnerable. Entonces, en la siguiente diapositiva veis un poco lo que hemos intentado diseñar, esto es lo que hemos vendido tanto a Stop Hate como a Farm para intentar generar una estrategia de detección de discurso de odio, que incluye, pues, en primer lugar, la detección a gran escala, es decir, pasar esa clasificación manual, que os comentaba que hemos hecho en tres estudios ya, y pasar a una clasificación masiva, apoyándonos en herramientas informáticas, bueno, y en una infraestructura, una infraestructura basada en la supercomputación, ¿no? Esa infraestructura está en Skyler ahora mismo, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, y las diferentes técnicas que usamos están referidas sobre todo al procesamiento del lenguaje natural, pero también a otras herramientas internas de clasificación de textos, específicamente lo que se llama clasificación de texto supervisada, que veremos a continuación. Entonces, este proyecto, el primer proyecto que os comentaba, que es Stop Hate, es un proyecto pequeñito, comparado con lo que hemos ido recibiendo después, donde intentamos hacer una herramienta, porque es realmente una prueba de conceptos, una prueba tecnológica de conceptos, para desarrollar ese detector, ¿no? O por lo menos hacer una prueba de ese detector. Es una prueba solamente, con lo cual no tiene que estar en el mercado, ni tiene que estar aplicada, en la academia, el dinero ha sido solo para desarrollar la prueba interna, y luego transferirla, como, digamos, en términos de transferencia de conocimiento, transferirla a la industria o a la academia para su uso, y hemos tenido suerte porque precisamente la transferencia inicial va a ser al proyecto Farm, que es donde se está utilizando ahora, precisamente. Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos las primeras pruebas, o, digamos, llamemos pruebas piloto, que hemos estado haciendo de estos clasificadores, ¿no? Aquí, cuando hablamos de clasificación, tenemos unas estadísticas totalmente diferentes a las estadísticas tradicionales, donde, digamos, los conceptos tradicionales de estadística no aplican, sino que tenemos normalmente unas medidas, unas métricas de evaluación y de explicación de los modelos distintas, ¿no? Entre otras cosas, no se suelen usar en ninguno de los modelos, no se suelen usar, por ejemplo, pesos o factores para explicar variables, sino en algunos modelos se pueden mirar algunos componentes que tienen cierta importancia en los modelos, pero en la mayoría, lo único que evaluamos es el modelo en general y no los factores dentro del modelo. Entonces, evaluamos la capacidad predictiva del modelo en términos de estas cuatro métricas, accuracy, precision, recall y f-score, pero eso no en ningún momento representa, por ejemplo, la varianza explicada del modelo, ni mucho menos. Representa simplemente es cuán bueno es el modelo para hacer predicciones categóricas, que es en este caso lo que interesa en una prueba de este tipo, es saber de qué manera yo puedo predecir, de manera, con cierta precisión, puedo predecir una categoría, ¿no? Entonces, en la primera prueba piloto, que también se va a publicar en la revista RACE, como complemento, precisamente, del análisis inicial de 1.400 tweets en español en 2018, hicimos una clasificación masiva de más de 300.000 mensajes durante un periodo de tiempo que fue julio de 2019, bueno, unos días de julio de 2019. Y lo que hicimos fue utilizar los mensajes que fueron clasificados de manera manual en 2018 como generadores del modelo para poder generar, para utilizar diferentes algoritmos, que son los que veis allí en la parte izquierda, y poder generar modelos de clasificación. Realmente generamos varios modelos de clasificación, y luego el clasificador final era un clasificador basado en la votación de los modelos anteriores. Ahí vemos, por ejemplo, modelos como el Naive Bayes, y dos versiones del Naive Bayes, o la típica regresión logística, que aquí sí que podría sacar algunos pesos, por ejemplo, o la regresión lineal con gradiente desciente, y finalmente las máquinas de vectores soporte o support vector machines. Vemos que las métricas son adecuadas, digamos, normalmente están por encima de 0.70, cuando cualquier baseline normalmente nos habla de conseguir un mínimo de 0.70 para tener un buen modelo predictivo, pues aquí tenemos una predicción relativamente buena. Vemos también que en esa clasificación de más de 300.000 tweets encontramos alrededor de 10% de mensajes de odio que fueron clasificados de manera automática. Entonces, Javi, si pasamos a la siguiente, quiero explicar para los que no estéis familiarizados con todo esto de clasificación, algoritmos, modelos, tal, un poco cómo funciona. Esto realmente no es nuevo, pero la clasificación supervisada funciona de esta manera. Tenemos una serie de datos, una serie de ejemplos, aplicamos unos algoritmos que son simplemente unas reglas, digamos, un conjunto de reglas, y ese conjunto de reglas, cuando analiza los datos, me produce un modelo, que el modelo resume los datos. Es, en este sentido, lo mismo que la regresión, que es en sí mismo también una aproximación algorítmica. La regresión, cualquier tipo de regresión, la que usamos aquí fue la regresión en este caso, en logística, pero cualquier tipo de regresión hace exactamente esto. Lo único que, en términos de regresión, tenemos una serie de medidas, como por ejemplo los pesos, o los coeficientes, o tenemos también las medidas generales del modelo en términos de variedad explicada. Pero luego hay otros algoritmos que funcionan de manera diferente, pero con la misma lógica, resumir los datos, y generar un modelo que resuma esos datos, ¿no? Entonces, hay modelos donde es más fácil interpretar, el de regresión probablemente es uno de ellos, porque tiene espesos. Los árboles de decisión son un modelo también donde hay relativamente facilidad de interpretación, pero es verdad que en el resto de modelos, o la mayor parte de los algoritmos, esta interpretación es básicamente muy difícil, o en algunos casos directamente imposible. No se puede interpretar el modelo, son lo que en algunos casos se conoce, entre comillas, como cajas negras, ¿no? Funcionan bien, pero las relaciones internas son tan, tan, tan complicadas que no hay manera de interpretar esas relaciones, por lo menos de una manera sencilla, ¿no? Sino que hay una discusión allí sobre este tema, pero en cualquier caso es muy difícil dar una interpretación como la que conocemos en pesos o en varianzas. Entonces, si pasas a la parte de abajo y vemos algunos de los algoritmos de los cuales ya hemos hablado, el primero que salió es el algoritmo basado en el teorema de Valles, para los que no estén familiarizados con la estadística Vallesiana, pues básicamente lo que intenta es mirar la probabilidad de la ocurrencia de un hecho basada en la evidencia, y entonces esa probabilidad se estima con esa fórmula que está allí, que no voy a entrar en detalles, pero es la típica fórmula PA dado B es igual a PB dado A por PA sobre P dado B, es decir, es probabilidad condicionada. Y Naive Weiss se basa en ese teorema, en conocer la evidencia, por ejemplo, en el caso de un análisis de texto, se basa en conocer el saber que palabras existen alrededor de una palabra determinada para poder estimar el modelo. El segundo gráfico que veis allí a la derecha es la regresión logística, digamos, la curva, la forma de representar la regresión logística, eso no lo voy a explicar porque yo creo que estamos súper familiarizados con regresiones, y el siguiente, Javi, si pasas al siguiente, es probablemente otro de los más interesantes, que es la máquina de vectores soporte, que me permite tener, parecido a la regresión, en el sentido de que tengo una línea que separa dos clases, pero en este caso tengo vectores, esas rayas que están allí son vectores que separan las clases, pero que además puedo tener, puedo llevar esto a una escala, lo que se llama multidimensional, o realmente pasamos esto a un hiperplano, que nos permite dividir en muchas dimensiones la data, por ejemplo la regresión siempre trabaja en dos dimensiones, pero las máquinas de vectores soporte pueden con el kernel trick, pasar todo nuestro dato a un espacio multidimensional, eso lo que quiere decir es que podemos separar las clases de manera más fácil, porque en vez de pasar una línea, que es lo que hacemos para separar las clases, podemos pasar un hiperplano, sobre un espacio de muchas dimensiones, donde la separación sea mucho más sencilla, con lo cual suele servir mucho, y es realmente lo que quiero decir, o lo que quiero que os llevéis, sirve mucho para, por ejemplo, relaciones no lineales, entonces mientras regresión normalmente, la típica regresión funciona bien para relaciones lineales, la máquina de vectores soporte funciona bastante bien para relaciones no lineales. En la siguiente, bueno, vemos, es un poco lo que he dicho, el modelo predictivo aprende, luego lo evaluamos, este es el modelo de evaluación, con los training, el test set, y lo que hemos hecho específicamente es hacer esto sobre discurso de audio. Bueno, yendo ya un poco más al método que hemos usado para generar este corpus de entrenamiento que ha explicado Carlos, que nos hace falta para generar el modelo, en el proyecto de Stop Hate, a la hora de generar este corpus de entrenamiento, es lo que llamaríamos el training set, en este caso lo primero que hicimos, como ya comentó Carlos también al principio de la presentación, fue definir muy bien lo que íbamos a detectar como odio, obviamente. Como se viene diciendo, hay muchas tipologías de odio y muchas definiciones distintas, no se ha estandarizado todavía, ni existe un marco legal internacional respecto a esto, porque obviamente en Estados Unidos, pues, priman siempre mucho más la libertad de expresión, en Europa es distinto, y luego dentro de cada país y de cada comunidad, pues, hay definiciones distintas y marcos legales distintos. El código penal aquí es muy distinto, por ejemplo, que el que haya en Alemania. Pero sí que es verdad que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y sobre todo la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, definen muy bien, dan una definición bastante amplia de lo que sería discurso de odio, de lo que es delito de odio, centrándose sobre todo ellos en el odio por cuestiones racistas y de xenofobia, y de prejuicio étnico y racial. Y, bueno, hablan de lo que podría ser un discurso de odio legal, que podríamos considerar legal, pues, que serían todo ese tipo de críticas, las ofensas que están dentro de la libertad de expresión, que se puede ofender a lo mejor a una sensibilidad individual o colectiva, pero que se entiende que entra dentro del marco de la libertad de expresión. En ese caso, podríamos ver otro tipo de cosas que a lo mejor se daña la dignidad de una persona o de un colectivo, y se podría ver si a lo mejor podría ser delito de otra manera, pero no como delito de odio. Para que sea delito de odio, sí que se entiende, o la ECRI entiende que debe haber una incitación explícita a la violencia o a la intimidación o lo que vemos aquí, la hostilidad o la discriminación contra un grupo, y sobre todo a un individuo, o sobre todo hacia un grupo al que pertenece ese individuo, por extensión. Hay que entender que para que sea delito de odio, tiene que ir dirigido el delito, en este caso el discurso, hacia un público vulnerable, hacia uno de los grupos tipificados como vulnerables, es decir, públicos que históricamente ya han sido discriminados. Véase los judíos, el antisemitismo, vease el colectivo LGTBI, en este caso los gitanos, etc. Todos sabemos un poco. Y también se entiende que para que sea delito de odio, tiene que cometerse en un contexto público. En este caso, por eso también estamos detectando discurso de odio en redes sociales, en Twitter, en concreto en este caso, online. También por el efecto que tiene, tiene masivo, ¿no? Y por su capacidad de poder convertirse en crímenes de odio, que puede ser de todo tipo, desde quemar sinagogas o mequitas, hasta el propio asesinato o la violencia física. Bueno, una vez, habiendo explicado esto, que ya veníamos introduciendo, diremos que en Twitter, realmente, lo que es discurso de odio como delito, el ilegal, obviamente casi no vamos a encontrar, y mucho menos en nuestro contexto europeo. Sí que es verdad que nosotros al descargar, al revisar tweets, digamos, en hispano, en castellano, hemos encontrado muchos de estos que podríamos decir que sí que incitan a la violencia directamente, pero vienen de un contexto latinoamericano. Es verdad que aquí, pues, existe, entendemos que existe otra moralidad, otra autocensura, digamos, que casi no se ve este tipo de delito de odio, tipo de discurso de odio que sería ilegal. Por eso, intentamos ampliar todo lo posible el concepto, la definición de discurso de odio, para poder detectar también ese odio más sutil o más implícito, que serían todo tipo de críticas, y ofensas a una sensibilidad individual o colectiva. Una vez teniendo las razones, motivos o tipos de prejuicio en los que nos íbamos a centrar, que podrían ocasionar odio, es decir, lo que hemos dicho al principio, racismo, racismo y xenofobia, ideología política, orientación sexual, y prácticas religiosas. Dentro de esos cuatro grupos predefinidos, íbamos a identificar y seleccionar unos términos, y unas combinaciones de palabras que fueran indicadoras de odio hacia esos públicos. Y para eso también sirvieron, pues obviamente, estas revisiones de literatura anteriores, estos estudios anteriores, que ya me han dado la detección manual de los tuits que se había hecho con anterioridad. Esto es un poco de un ejemplo de los filtros lingüísticos que al final elaboramos para uno de los grupos, para uno de los tipos de prejuicio, que sería racismo y xenofobia. Definimos unos términos o combinaciones que eran seguros, que nos indicaban odio de manera segura, por sí solos, digamos, en el caso del racismo y xenofobia, pues estaban claros, pues algunos como guachupín, panchito, machu pitsu, aunque muchos de estos luego, a la hora de descargar, como tampoco contamos con las coordenadas, con la geolocalización en la mayor parte de los tuits, pues cuando descargamos todo tipo de tuits en castellano, se nos curan muchos con otros vocabularios, que en realidad no nos indican odio. Pero en el contexto español nosotros entendíamos que se consideran como indicadores de odio directo. En cada uno de los grupos elegimos una serie de palabras que eran descriptivas dentro de ese grupo, dentro de esa razón de odio. En este caso esas palabras primarias, pues obviamente inmigrante, refugiado, desplazado, chino, latino, negro, todo este tipo de palabras más descriptivas. Y estas son las que tendrían que ir unidas a las palabras secundarias, que son las que directamente expresan odio, violencia, hostilidad, pues violación, robo, roban, delincuencia, los mataría. Esto es lo que nos serviría a nosotros que de filtros para poder descargar un primer set, una primera base de datos, de tweets, de mensajes, un poco filtrados, para no empezar a hacer un corpus de entrenamiento con todos los tweets de la nada, digamos, de la masa, pues entonces no nos quedaríamos ni con un 0,0001 de tweets de odio. El siguiente paso, ¿cuál fue? Pues ir directamente a la descarga, usando estos filtros, usando este tipo de combinaciones establecidas. Esto es un ejemplo del código que se usó, con las combinaciones de palabras. íbamos poniendo las palabras primarias, descriptivas, junto a la secundaria que indicaban odio. Pues desplazado, o chino, o asiático, latino, negro, junto a otras palabras secundarias que eran puto, maldito, jodido, asqueroso, desgraciado, matar, mataría, deportar, todo este tipo de palabras. Al final hicimos una colección, una compilación de 24.000 tweets por, bueno, se descargaron muchos más, la verdad, pero decidimos quedarnos con una base de 24.000 tweets por cada uno de los grupos preestablecidos, predefinidos. 24.000 tweets de racismo-xenofobia, 24.000 de ideología política, de orientación sexual, y 9.000 en el caso del odio por razones de creencias religiosas, o de este tipo de prejuicio, porque eran mucho más difíciles de conseguir. Estuvimos un tiempo, bueno, Carlos estuvo no sé cuánto tiempo intentando descargar tweets sobre religión, con los filtros que teníamos de creencias religiosas, pero aún así no aparecían tweets, era muy largo, muy tedioso, casi no existían, casi no se daban, no se escribían mensajes de este tipo, ¿no?, con los filtros de creencias religiosas. Entonces, por la limitación temporal, tuvimos que quedarnos con, con esos 9.000 tweets, y de alguna manera, pues, condenar este, no condenarlo, pero sí limitarlo, reducirlo más. ¿Cómo se hizo la codificación principal para, para este corpus, para generar este corpus de entrenamiento? Cada uno de los grupos se dividió en bloques, en pequeños bloques, en pequeños sets de 3.000 tweets, para que los codificasen, codificadores o jueces secundarios a nosotros. Nosotros, Patricia, Max, David y yo, fuimos los cuatro codificadores principales, clasificamos toda la, todo lo que vemos, intentamos dividirnos por los cuatro grupos, pero es verdad que como el tercero, el de creencias religiosas, era más reducido, más pequeño, pues, tuvimos que coger bloques, tuvimos que repartirnos los cuatro, pero sí intentando que cada uno estuviese, se experimentase dentro de, de uno de los grupos, de los tipos de prejuicio. Como digo, nosotros cuatro fuimos los codificadores principales, pues, entre 18.000 y 21.000 de tweets codificamos cada uno, o sea, por cada bloque de 3.000 había dos, dos codificadores, uno primario, uno de nosotros, y un secundario, que eran, que fueron cogidos del máster, y del grado de comunicación visual. Bueno, usamos la plataforma Docano, que ahora lo vamos a ver a continuación, ellos clasificaban cada uno de los tweets, como odio o no odio, y nosotros como codificadores principales, clasificamos como odio o no odio, y aparte teníamos otra etiqueta, otra clasificación, que era directamente descartes, que nos valía para ir descartando todos aquellos tweets, que aunque habían sido filtrados, aún así no tenían nada que ver con el contexto, con el tipo de grupo que buscábamos, de grupo vulnerable, o de tipo de prejuicio, o tenían vocabularios latinoamericanos, como Machu Picchu, por ejemplo, usa mucho, Panchito, Sudaka, o Marica, en el caso de orientación sexual, se usa mucho Marica en Colombia, que de manera muy positiva, entre amigos, y a lo mejor esto no nos valía, entonces teníamos que descartar todo este tipo de tweets, de mensajes, fuera de contexto. Aquí vemos un poco un ejemplo de la plataforma, que se usó para hacer esta codificación, esta clasificación de los mensajes, de manera un poco más amigable, más visible, y más fácil también, y más rápida para nosotros, y para los codificadores secundarios, para los estudiantes. Bueno, como vemos, es una plataforma que permite, entre otras cosas, la clasificación, te permite hacer otro tipo de cosas, con mensajes, con base de datos, pero en este caso lo usamos para clasificar, tú puedes crear las etiquetas en las que quieres clasificar, y se puede hacer una clasificación colaborativa. Puedes ver lo que está clasificando el otro, o no, en este caso obviamente, no veíamos lo que estaba clasificando, el secundario, ni el secundario lo que clasificábamos nosotros como primarios, y íbamos clasificando cada tweet por tweet, obviamente, odio o no odio, y en nuestro caso, descartando los que he comentado, que estaban fuera de contexto, o que no nos interesaban. Vale, una vez hecha la clasificación, de todos los tweets, como en tu análisis de contenido, en este caso, no se saca un porcentaje, no es que fuéramos a sacar una fiabilidad de intercodificadores, de un 10, un 15% de la muestra, en este caso había que cruzar todos, y el caso es que hubiese fiabilidad, acuerdo total, en cada uno de los tweets, para que nos diese fiabilidad, para intentar superar las limitaciones del trabajo de Pereira, que hemos comentado al principio, que lo hizo un poco por su cuenta, que no había esta fiabilidad, este acuerdo, este cruce de codificadores. Entonces, se hizo este cruce, se limpiaron los tweets, y el resultado final, para este grupo de entrenamiento, pues fue este. Bueno, lo que vemos principalmente, claro, nosotros por la limitación temporal, fuimos descartando, mientras los codificadores secundarios, iban ellos clasificando, por su cuenta los tweets, nosotros íbamos al mismo tiempo, o incluso después, por cuestión de tiempo, y por cuestión de que nosotros, codificábamos 18.000 tweets, y ellos solo 3.000. Entonces, íbamos descartando, y ellos iban codificando, en odio y no odio, todos los tweets, incluidos los que nosotros íbamos descartando. Tan básico como que esto había que haberlo hecho, en dos fases, una primaria, en la que los codificadores principales, codificasen todo, fueran descartando, y quedándose solo, con los de odio y no odio, y si hubiese que descargar más, pues más, sería mucha masa de tweets, y mucho tiempo, pero es lo suyo, y darle al codificador secundario, solamente los que nos valgan, como odio y no odio, y que ellos los codifiquen, en odio y no odio, y ver el acuerdo ahí, sin los descartes de, o sea, ya habiendo descartado antes, los que estaban fuera de contexto, y los que no nos interesaban. En este caso, hicimos todo al mismo tiempo, entonces, en esta barra azul que vemos por aquí, se ve, tanto los descartes de tweets, que no nos interesaban, de fuera de contexto, más los descartados después, de que no había acuerdo. La barra verde, es la que expresaba no odio, que tenía que ver, en contraste con la que sí expresaba odio, y de odio realmente, pues nos quedamos con este pequeño porcentaje, que vemos aquí, aún habiendo estado ya filtrados, como hemos dicho al principio, los tweets, habiendo descargado ya tweets, filtrados con las combinaciones de palabras, realmente el odio, y habiendo codificado, habiendo intentando identificar, odio de todos los tipos, odio sutil, explícito, implícito, ofensa de todo tipo, lo que entraría también dentro de la libertad de expresión, aún habiendo amplificado todo lo posible, el concepto de odio, y habiendo filtrado los mensajes, el porcentaje es así de pequeño. Bueno, en este es lo mismo, pero por categorías de odio, no odio, y descartos, que vemos todo lo que se descartó, de cada uno de los grupos, todos los de no odio, y todos los filtrados. Como decía Javi, estamos ahora en esta etapa, precisamente, que no está terminada, pero que es como la siguiente etapa, de creación de modelos, es pasar los modelos, lo que se llaman shallow, o superficiales, que son los que comentaba, de regresión, máquina vector de soporte, de la decisión, a modelos profundos, o lo que se llama aprendizaje profundo. Específicamente, vamos a pasar, con este corpus que hemos recogido, a modelar, o a crear, a utilizar algoritmos de redes neuronales, para modelar, y generar modelos predictivos mucho mejores. Si nos genera alguna duda, si nos generaban dudas, de cómo interpretar los algoritmos anteriores, bueno, este es todavía mucho más difícil. En la pantalla lo que veis, es cómo se hace una red neuronal. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando de modelos de regresión, por ejemplo, para traer un ejemplo que todos conocemos. Cada línea que se ve allí, en el modelo, es un modelo de regresión. Entonces, las variables, y el conjunto de variables, se van resumiendo, o se van modelando, múltiples veces, en muchas capas, y de muchas maneras, de manera forward, hacia adelante, pero también hacia atrás, y de manera recursiva. Es como hacer regresiones, o modelos de regresión, sobre los mismos datos, muchísimas veces, y tener muchos modelos internos. Entonces, las redes neuronales funcionan de esa manera, y por eso son profundas, y por eso también permiten una clasificación muy buena, sobre datos que no tengan regresión, datos donde no hay relaciones lineales, sino datos donde las relaciones son totalmente complejas. La relación lineal probablemente es la relación más simple, de todas las relaciones, y es la que normalmente, o mayormente, detectamos en modelos tradicionales, de clasificación, y en este caso de regresión. Entonces, en esta etapa estamos ahora, y vamos a utilizar esa muestra, que Javi acaba de explicar. Juanjo ha sido una pregunta muy pertinente, que es, ¿por qué el tamaño de la muestra? Si bien, en otros modelos estadísticos, el tamaño de la muestra suele ser importante, porque claro, a tamaños muy altos, por ejemplo, el p-valor en una regresión, o en cualquier modelo estadístico, basado en este error tipo 1, el error tipo 1, es muy sensible, a tamaños de muestra muy altos, pero también es sensible a tamaños de muestras muy bajos, porque no siguen las propiedades mínimas del modelo. Entonces, a diferencia de esa perspectiva que tenemos, aquí, también vamos a hablar de un tamaño muestral, porque efectivamente hay que tener un mínimo, lo que pasa es que no tenemos realmente ni mínimos ni máximos, realmente, bueno, comenzando con el máximo, no hay un máximo, porque la cantidad de datos no afecta la sensibilidad del modelo, por lo cual podemos tener muchísimos, y no pasa nada, va muy bien, a diferencia, como decía, del p-valor, pero en el caso de los mínimos, sí que hay unos mínimos, no tenemos manera de estimar cuál sería el mínimo, por ejemplo, de corpus de entrenamiento, porque además tiene más que ver con la calidad de los datos, que con la cantidad, es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, 5.000 o 10.000, por ejemplo, mensajes de entrenamiento, como tuvimos en Autocop, que fue el proyecto anterior que tuvimos, para detectar sentimientos, y 10.000 es una cifra que está bien, porque ya con 10.000 mensajes, bueno, yo creo que hay cantidad suficiente, pero si los 10.000 mensajes, no son buenos ejemplos, de lo que es positivo, de lo que es negativo, o por ejemplo, de lo que es odio, de lo que no es odio, no valen para nada los 10.000 mensajes, entonces, suele decirse, que un número mínimo correcto, está entre los 2.000 y los 5.000 mensajes, mínimo, de corpus de entrenamiento, pero, como decía, si esos mensajes, no tienen un mínimo de calidad, o sea, no son buenas representaciones, de las clases, no sirven de nada, entonces, en ese sentido, es más importante, la calidad del texto, que la cantidad, entonces, bueno, eso es un poco, lo que estamos haciendo ahora, la limitación, digamos, la dificultad, las redes neuronales, es que necesitan, mucha capacidad de cómputo, y eso significa, que no se puede hacer a veces, en un ordenador normal, sino que tenemos que escalar esto, de manera, que se paralelicen, los procesos, es decir, tenemos que, los modelos que hicimos antes, que eran shallow, que los hacía yo, y los hacía Javi, y Patricia, y todos, en nuestro ordenador, ahora tenemos que hacerlo, a gran escala, en un superordenador, porque, requiere tanta capacidad de cómputo, hacer todas estas relaciones, que tenemos que paralizar esto, en un supercomputador, o en cloud computing, y eso es lo que estamos haciendo, en este momento, en una de las tareas, que estamos llevando a cabo, en el supercomputador, de Castilla y León, que se llama Calendul, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco, la potencialidad, de este modelo, esto ha dado paso, a poder tener un prototipo, de detección, de discurso de odio, que va a ser utilizado, en un proyecto, más internacional, este proyecto, en el que estamos todos, o casi todos, los que estamos en esta reunión, que ha comenzado este mes, pero que todavía, bueno, no hemos podido avanzar mucho, porque el kick-off meeting, se canceló, este proyecto va a utilizar, aparte de ese detector, de discurso de odio, para llevar a cabo, la detección, de discurso de odio, en Italia, Grecia, y también, y también en España. Entonces, vamos a centrarnos solamente, en público vulnerable, de refugiados inmigrantes, y vamos a intentar, ahora sí, modelar, ese discurso, con los crímenes de odio, ese trabajo, que os mostraba al principio, la idea es, tener datos empíricos, o sea, tener una perspectiva empírica, en Italia, España, y Grecia, para poder modelar, la relación entre ese discurso, que estamos modelando, y los crímenes de odio, ¿no? Entonces, este proyecto, es mucho más ambicioso, en ese sentido, pero todavía más, porque intenta, contrarrestar, los efectos de discurso de odio, a través de técnicas, como periodismo de datos, o como la persuasión narrativa, de las cuales, no voy a hablar mucho, porque yo creo que, en último caso, ya todos la conocéis muy bien, y será probablemente, punto de otro, digamos, esta parte de, de counter, o de content, de contranarrativa, será parte probablemente, de otro rip, más adelante, pero, lo que quería decir, es que toda esta primera etapa, de Stop Hate, nutre directamente, a FARM, para poder llegar a, a obtener un impacto mayor, y lo que veis allí, es simplemente el esquema, del proyecto FARM, ¿no? Es generar, además de datos, de discurso de odio, de mensajes, que permitan hacer predicciones, y alertas tempranas, de delitos de odio, de aumento de delitos de odio, en determinados, en determinadas ubicaciones geográficas, y finalmente, en este, en estos modelos, digamos, estos modelos predictivos, que permitan, generar alertas, como decía, geolocalizadas, en, en un mapa, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay mucha probabilidad, de que dado el aumento, de, de discurso de odio, en la localidad, de Tarragona, por ejemplo, aquí se vayan a producir, también, mayores crímenes de odio, y se puedan, generar, por ejemplo, planes de acción, para disminuir este tipo de discurso. ¡Gracias! 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 Gracias.